Ven a mi, lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que hay en el menú Ella en que se despida, ella estás convencida Ven a mi, lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que hay en el menú Ella en que se despida, ella estás convencida Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se cuida, cuando se despida Eso es, grupo